Desde la cuesta del corte suelo, mirando abajo parece un sueño Un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sobre la higuera, y bajo el cana durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde Un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde Y allá en la villa del corte suelo, con su costumbre está en provinciana Y el canizo acá, y el tabaco allá, y en la soga acuerdan que si no se cabra El canizo acá, y en la soga acuerdan que si no se cabra Con una escoba acuerdan que si no se cabra, con una escoba de pinchanilla Cantó